Sigue el camino el Kentucky Derby 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español. Aficionados hípicos, bienvenidos al camino al Kentucky Derby 148 a través de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz en los controles continuando con lo que es esta secuencia de análisis de las carreras que ofrecen puntos válidos para la clasificatoria al Kentucky Derby. Como todos sabemos la primera gema de la triple corona del hipismo norteamericano y que se celebra en el hipódromo de Churchill Downs. Este es Kentucky Derby el primer sábado de mayo. Emocionados de estar con ustedes, contentos de estarles llevando toda esta información, espero que les sea de mucha utilidad. Muchas de estas carreras también van a formar parte de la carrera del día, es decir, además del análisis, usted va a tener la oportunidad de descargar el formulator. Como lo es en el caso del Sham Stakes, este fin de semana usted puede descargar totalmente gratis la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos cortesía del Daily Racing Forum. También quiero recordarles que estos programas llegan a ustedes presentados por DRF Pets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Ramón Brito, bienvenido a este análisis del camino al Kentucky Derby. Gracias Roberto, un saludo para ti, un saludo para Randy Albornoz y por supuesto extensivo a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, la plataforma de YouTube de DRF en español, Nuestra Casa, Su Casa y de nuestra parte bienvenidos a este nuevo episodio del camino al Kentucky Derby 148. En esta oportunidad vamos a estar conversando con ustedes acerca del Smarty Jones, una carrera listada, pero con 250 mil dólares en premio. Muy importante esto porque el hecho de que este premio sea un cuarto de millón de dólares puede ser la principal causa o el principal motivo de que la nómina es de 14 ejemplares de tres años que además de buscar este premio importante están en busca de esos 10 puntos para el primer lugar. Esta carrera reparte 17 puntos repartidos en 10 al primero, 4 al segundo, 2 al tercero y 1 al cuarto lugar. Una competencia en distancia de una milla en cuatro codos, pautada para las 5 y 13 minutos hora del este de los Estados Unidos. Esperamos por supuesto que el análisis que vamos a ofrecerle sea de su agrado y sobre todo que sea de muchísima utilidad. Gracias Ramón, haciendo un poco de historia en esta carrera, al mismo tiempo que vemos la nómina de la misma, como le decía Ramón, 250 mil dólares en premios a repartir por otros de tres años, una milla a cuatro codos. Acá los ejemplares, digamos, comienzan a tomar esa experiencia de las famosas dos curvas, dos curvas las cuales también tendrán que recorrer en el Kentucky Derby con la discepción de que va a ser un cuarto de milla más. 14 ejemplares, pero como les digo, haciendo un poco de historia esta carrera, por supuesto que se hacen en honor al caballo Smarty Jones, doble coronado en el 2004 caballo que todavía nos seguimos preguntando cómo perdió ese Belmont Stakes ante Burstyn. Pero esos son otros 500 mangos, lo interesante es que esta competencia en los últimos años, vemos ganadores como Mourinho, Grey Attempt, Goldstreet, Cattle River. Ninguno de estos caballos realmente dieron que hablar en lo que fue la triple corona de esos diferentes años. Es una carrera joven, apenas desde el 2008 se disputa esta competencia. Recuerden que Smarty Jones tiene o se celebran dos stakes en nombre de Smarty Jones durante el año en los Estados Unidos. Este que forma parte del camino al Kentucky Derby y una que se celebra en Parks. Precisamente recuerden que Smarty Jones era un ejemplar nacido en Pennsylvania. Interesante, me llama la atención estos lotes. Pues creo que una de las, podemos decir, notas positivas, independientemente del análisis que ya podemos comenzar a tomar en estos potros, es cómo se desenvuelven corriendo en tráfico. Porque un lote de 14 ya automáticamente garantiza tráfico y es bueno sacar estas notas. Cómo los ejemplares reaccionan a esos terronazos cuando tienen que pasar entre dos. Recuerden que estamos hablando de potros que aunque oficialmente, dice el programa de carreras que tienen tres años, muchos de estos apenas están a meses de cumplir realmente esa edad. Entonces, son datos interesantes que no aparecen en un programa de carrera, pero que son buenos tomar al momento, sobre todo cuando avanza este camino al Kentucky Derby, Ramón. Sí, efectivamente, es interesante por eso. Es una suerte de prueba, yo no diría tanto una prueba de fuego, pero sí ese tipo de prueba de resistencia, de aguante, de coraje que se les exige a estos potros. Por eso mismo, son 14, hay tráfico, hay terronazos, hay, por supuesto, momentos en los cuales los jinetes van a tener que buscar la manera de que sus ejemplares tengan una mejor posición, sobre todo en los primeros metros del recorrido, ya que recuerden, estamos hablando de una carrera en cuatro codos, y por ende, esos primeros metros van a ser decisivos también en cuanto a la ubicación de estos ejemplares. En lo que al pronóstico se refiere, a mí me gusta el número dos, All in Sync, número dos. Un potro que marca una suerte de reencuentro entre Stephen Asmussen y Ricardo Santana Jr., una dupla que históricamente fue o ha sido muy exitosa. Ya todos sabemos, pues, ese bajón tremendo que hubo durante el meeting de otoño de Kinelland, una suerte de un poco de separación que hubo, pero quizá esta oportunidad con este potro, hijo de McLean's Music, sea interesante, ¿no?, para restablecer ese vínculo tan exitoso, repito, entre el entrenador Asmussen y el jinete Ricardo Santana Jr. Más allá de eso, este es un potro que tiene dos presentaciones en distancia corta, es decir, va por primera vez a cuatro codos, pero sus dos carreras fueron bastante buenas. De hecho, la última de ellas le propició una cifra de velocidad de 83, mejorando en 10 puntos la cifra que obtuvo en su estreno, precisamente con Ricardo Santana en el meeting de Kinelland. Pareciera entonces este All-in-Sync un potro en evolución, un caballo que puede ser capaz de superar este compromiso, y justamente lo que decía yo al principio del comentario, esa ubicación en los primeros metros tiene que ser decisiva. Este es un caballo que tiene cierta velocidad y que por ende no lo vamos a ver tan comprometido en los primeros metros, porque va a tener esa curva bastante cerca. Así es que me gusta este caballo All-in-Sync número 2. Voy a indicar a Dash Attack, número 1, el pupilo de Kenny McPeak, porque a mí realmente me llamó mucho la atención el debut de este potro, hijo de Múnix, porque McPeak no es precisamente el entrenador que debuta ganando con sus ejemplares, todo lo contrario. McPeak es el entrenador que los va poniendo poco a poco. Cuando un caballo de McPeak debuta ganando es porque tiene talento, y eso fue lo que demostró este caballo Dash Attack. Y no solamente eso, sino que lo hizo en esta pista. Y más allá, lo hizo en esta misma distancia de una milla. De tal manera que la experiencia para este potro no va a ser nueva. Este es un potro que ya ha corrido y ganado, tanto en la pista como en la distancia. Lleva la buena monta de David Cohen, uno de los jinetes más efectivos en este circuito. De tal manera que Dash Attack, con ese Morning Line de 12 a 1, parece una opción bastante interesante. Y voy a inclinarme también por Cabot número 4. El único ganador de tres carreras en la nómina de 14 participantes, un caballo que vimos ganar el Advent el pasado 3 de diciembre. Y este caballo tuvo que superar la adversidad. Muy comprometido en los primeros metros, muy enredado. Al final, su jinete Pancho Arrieta pudo abrirse paso, girando el codo final, atropelló por fuera y ganó. Yo diría que en buena demostración. Un caballo que también, así como es el más ganador, es el que tiene mayor experiencia. Fíjense, un caballo que ha corrido nueve veces en su campaña. Pero creo que tiene la capacidad de atropellar. Me parece que el aumento de distancia le va a ser beneficioso. Así que me parece una opción interesante este Alazán Cabot número 4, también a manera de sorpresa. Mi información en esta prueba con los números 2, 1 y 4. 2, 1 y 4 para Ramón Brito. Acá a los fanáticos que están disfrutando de todo lo que es esta trilogía de análisis de las pruebas que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, van a notar que estamos en total desacuerdo. Todo lo opuesto a los otros dos análisis. Acá, carrera pareja, lo que habla también de esta competencia y de su paridad. Yo voy a iniciar acá con un caballo que va a jugar, por cierto, como mi primer GPS de este camino al Kentucky Derby. Se trata de Don Cross the Devil, el número 9. No me gusta mucho ese nombre, pero bueno, es su nombre y hay que mencionarlo. Un hijo de Cross Raffet. Este caballo fue negociado. Después de esas dos primeras victorias, incluso después de su segunda victoria, el 30 de noviembre, ahora pasó a manos de Phil Yamato. ¿Quién es el entrenador, o vamos a decir el principal entrenador, de la Gave Racing Stable? Así que cuidado con este Don Cross the Devil, un caballo que se vio muy bien, es cierto. Quizás no fue un hipódromo de primera, como lo fue en este caso el hipódromo de Remington Park. Pero este caballo realmente lució bastante llamativo. Con su final, sobre todo, estuve observando el video, como este caballo despegó en los metros finales, mostrando mucha capacidad. Y por qué no intentarlo acá, en este es Murray Jones en distancias de una milla. Así que Don Cross the Devil, el número nueve. Voy a indicar al número trece porque es Homebrew, es Brad Cox, es Florangeru, es el camino al Kentucky Derby. Este caballo trabajó cuarenta y siete cuatro, finalizando con el cuarto mejor tiempo de ciento veintitrés. Ejemplares que entrenaron ese día, el 24 de diciembre específicamente, en el hipódromo de Oakland Park. Y algo que me llama la atención, Ramón, de este ejemplar fue el comentario del Daily Racing Forum, en el programa de carreras, cuando habla de que a este caballo lo vinieron a buscar y este caballo mantuvo la velocidad. Y si ustedes observan su última actuación, que fue su segunda victoria, este caballo ganó debutando en Low Rail, luego lo llevaron a Churchill Downs y luego participó en Oakland Park. Es decir, tres carreras, tres hipódromos diferentes. Pero en esa última competencia, el caballo lo presionaron y cada vez que lo venían a buscar, mostraba esa garra y continuaba despegando. Eso es otro de los detalles que tú buscas en estos potros. Veamos cómo es su reacción ante la competencia. Sobre todo estos que en las primeras de cambio se ha mostrado como un ejemplar velocista. Bueno, así lo hizo en esa última oportunidad. Humbrew, para mí, el rival del número 9. Y voy a cerrar con Ben Diesel, el número 14. Quizás el puesto de pista es lo que su principal handicap en contra para este número 14. Ben Diesel, el hijo de Wilta y Charge, que entrena Dallas Stewart. Pero este caballo corrió en el Kentucky Jockey Club grado 2 en Churchill Downs. Y se perdió ante Smile Happy. Smile Happy, podemos decir, que hoy día es uno de los potros más cotizados en este camino al Kentucky Derby, que seguramente vamos a ver en acción muy pronto. Ahí corrió también Guaya Barrio, otro caballo también cotizado. El mismo Classic Calsway, un ejemplar que ya ha corrido como favorito incluso en estas pruebas que ofrecen punto al Kentucky Derby. Es decir, se ha ranqueado y este es un ejemplar que debutó ganando en una milla y un dieciséisavo. Para efectos de distancia, este es el que se ve más beneficiado, ya que es el que baja. Muchos de estos potros apenas van a correr en la milla por primera vez. Otros ya han corrido en la superficie, en la distancia, pero este baja de distancia. Es decir, tiene ese, vamos a decir, este ligero pulmón adicional en comparación a sus dos últimas presentaciones. Propiedad, por cierto, de Willys Horton Racing, este número 14 Ben Diesel. Así que allí tienen mi triología en esta carrera, 9-3-14. Como pueden ver en pantalla también las selecciones de Ramón Brito en esta competencia que dejo para la despedida. Definitivamente una carrera pareja, una carrera complicada, tan complicada que nosotros indicamos a seis ejemplares, tres Roberto, tres este servidor. Espero que certemos el ganador. Exactamente. Y esto lo que refleja es precisamente eso, que se trata de una carrera equilibrada, una carrera complicada, una carrera difícil. Al final del día, la mejor decisión la va a tomar usted a la hora de hacer sus selecciones o sus apuestas. Esperemos, por supuesto, que esta orientación les sirva, les oriente y les sea útil en ese preciso momento. De mi parte, les digo como siempre que los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos dondequiera que se encuentren. Cuídense mucho y que disfruten de esta interesante competencia. No lo olviden, la ruta o el camino al Kentucky Derby, como usted lo quiera poner, es aquí, con la plataforma de los hípicos de habla hispana, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa, DRF en español. Gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando del análisis de esta competencia y, por supuesto, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en sus combinaciones y en sus respectivas jugadas exóticas de este fin de semana, específicamente en estas tres pruebas que van a estar disponibles para ustedes en la plataforma de YouTube de el Daily Racing Fono en español, la casa de los hípicos de habla hispana. En nombre de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, quien estuvo en los controles. ¿Quién les habló? Roberto El Poto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorren la milla extra. Hasta el próximo programa.